Es un gusto siempre que llega el domingo y hoy es un gusto especial porque hoy estamos iniciando la Semana Santa, la famosa fiesta de la Pascua. Así es que es un gran tiempo para disfrutar vacaciones, convivir con la familia, tomar un tiempo de descanso. Y verdaderamente ya, ya nos hacía falta este tiempecito de descanso. Así es que es un gusto que lleguemos al domingo de hoy, saludarles a todos y me da muchísimo, muchísimo gusto. Oigo un ruido aquí medio raro, me da muchísimo gusto que hoy está con nosotros unos amigos muy, muy, muy queridos que pues se fueron a vivir a Querétaro, Ángel y Tere Elizondo. Pueden ponerse de pie por favor. Ahora han regresado a Hermosillo. Bienvenidos, bienvenidos Tere, bienvenidos Ángel. Qué bueno que regresaron a casa. Ya no los voy a ver allá en Querétaro. Qué bueno que están aquí. Yo iba a Querétaro y ellos bien lindos nos han paseado por allá. Pero ahora, ahora pues ya, ya no me van a llevar a la nieve de Guanábana. Y también estoy muy contento el día de hoy porque la semana pasada oí un verdadero milagro. Una jovencita llamada Alejandra de la familia Amistad, estaba buscando una beca del Tecnológico de Monterrey en la carrera de Medicina. Y prácticamente es imposible, prácticamente imposible. Muchos, muchos, muchos luchando por una beca, pero es imposible. Y en Medicina, menos, allá en Monterrey. Pero el milagro sucedió. Así es que, ¿dónde está Alejandra, Vicky? Aquí están, pueden ponerse de pie. Miren, una beca completa en el Tec de Monterrey. Felicidades, Alejandra, Vicky, felicidades. El semestre debe estar 100, 120 mil, 140 mil, 150 mil pesos el semestre. Imagínense. Y ahora la beca. ¿Cuántos quieren un milagrito de esos? Nosotros buscamos esa beca y no pudimos, no pudimos, pero Alejandra ya la tiene. Me alegro muchísimo con ellos. Bien, vamos a estudiar hoy la Biblia. Y nos vamos a ir a Lucas, al capítulo 22. Lucas, capítulo 22, en el verso número 7. Está Jesús a punto de ir a la cruz. Y va a celebrar la última cena. Dice el capítulo 22, verso 7. Le doy tiempo para que lo encuentre. ¿Ya lo encontró? Bien. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y dígale al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿Dónde está la sala en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Hasta allí. Padre, te damos tantas gracias por este domingo donde iniciamos la fiesta de la Pascua. Muchísimas gracias porque es el domingo donde se inician las vacaciones. Se inicia un descanso a nivel mundial. Es el tiempo donde las familias descansan, disfrutan vacaciones. Pero también te damos las gracias porque es el domingo donde se recuerda el inicio de esta fiesta de la Pascua. Donde tú fuiste a la cruz como un cordero sin tener ninguna deuda que pagar, pagaste la deuda del mundo. Gracias, Señor. Este domingo yo te ruego que nos instruyas en la verdad. Tu palabra es la verdad y la verdad nos hace libres. Así es que en el nombre de Jesús, instruyenos y ayúdanos a entender tu palabra. Amén. Bien, buenos días nuevamente tengan todos. El título del mensaje de esta mañana es La fiesta más importante. Ese es el título. La fiesta más importante. Y es la fiesta de la Pascua. Para el pueblo de Israel que vive de fiesta en fiesta, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas, la fiesta de los primogénitos, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Pascua. Hay tantas fiestas para el pueblo de Israel, pero la fiesta más importante para la nación completa de Israel es la Pascua. Todo israelita en el mundo entero la está festejando. La fiesta de la Pascua. El asunto es que ahora es dos veces la fiesta más importante, la Pascua. En un principio era la fiesta de los hebreos. La fiesta más importante del pueblo de Israel. Pero hoy en día es la fiesta más importante a nivel mundial. Ya no solamente para los hebreos. Para los hebreos es la fiesta más importante porque es la fiesta que conmemora la liberación del pueblo de Israel. Después de haber sido esclavos por cuatrocientos treinta años. Cuatrocientos treinta años de esclavitud, de golpes. Cuatrocientos treinta años de muerte, de tristeza, de tinieblas. De no ser dueños más que de unas cadenas. De no ser dueños de absolutamente nada más que de su propia esclavitud. El pueblo de Israel fue libre. Ese día se inició la Pascua, la fiesta de la Pascua. Pero hoy en día es la fiesta más importante del mundo porque conmemora la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso dice allí Jesús cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Antes era la fiesta de los hebreos, ahora es la fiesta del mundo. Estaba oyendo un anuncio, un mensaje que me puso mi hijo Isaac donde decía un hombre, un patrón le decía a su empleado Oye, ¿y tú crees en Dios? No, yo soy ateo, yo ateo, ateo. Ah, entonces no vas a tener vacaciones esta Semana Santa. Aleluya, 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 aleluya. Ahora sí creyó en Dios. Esta fiesta es la más importante para los hebreos y para el mundo entero. Es tan importante en China, en Japón, en Corea, en Inglaterra, en Alemania, en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Chile y en Argentina. Que el mundo entero se paraliza y entra en un reposo. ¿Por qué? Porque hace dos mil años Jesucristo como Cordero de Dios fue y terminó clavado en una cruz para el tercer día resucitar y estar vivo y reinando para siempre. Esa es la fiesta. La fiesta más importante del mundo. Jesús. A la pregunta de los discípulos, oye, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Es muy importante la Pascua. Tenemos que hacer un alto, Jesús, para comer la Pascua. Y Jesús da unas señales un poco extrañas. Vayan a la ciudad de Jerusalén y van a ver a un hombre con un cántaro al hombro. Los hombres no llevaban el cántaro, lo llevaban las mujeres. Y ahí va un hombre con un cántaro. Síganlo. Que parecía de la KGB o de la CIA. Síganlo. Y donde este hombre entre, métanse ustedes también. Y vayan con el dueño de la casa y pregúntenle, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? Y les mostrará en la segunda planta una sala amplia, bien arreglada. Allí preparen la cena. Jesús lo hizo así porque no podía decir la dirección, el nombre del dueño de la casa, porque Judas estaba allí. Y si se enteraba Judas, antes lo apresan. Entonces tuvo que hacerlo a la secreta. Y ahí van los apóstoles, un hombre con un cántaro. Y van encontrando en Jerusalén un hombre con un cántaro. Ahí va. Y salen corriendo, lo siguen, lo siguen y entran al aposento alto. Se prepara la cena. Y Jesús dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? ¿Cuánto? Está a punto de irse a la cruz y dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Hoy, mis queridos amigos, vamos a estudiar la Pascua. ¿Dónde empezó? Dice la Biblia y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es necesario que usted y yo, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, sepamos la verdad. Porque hoy en día, ¿qué es la Pascua? Pues no comer carne. ¿Dónde dice que no coman carne? ¿Qué es la Pascua? Ah, pues los huevos de la coneja. La coneja no pone huevos. ¿Qué es la Pascua? Ah, pues las vacaciones y la borrachera. ¿Qué será la Pascua? Pues, ¿qué es? Es la fiesta más importante para el pueblo hebreo en primer lugar. pero después se convirtió en la más importante para el mundo entero. El que cree y el que no cree también tiene que festejar a Jesucristo como Cordero de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver dónde empezó este asunto de la Pascua. Acompáñenme si son tan amables a Éxodo capítulo 11. ¿De acuerdo? Éxodo 11. La primera Pascua. La primera celebración y la fiesta más importante del pueblo de Israel. Capítulo número 11. Versículo 4 dice así. Desde el verso 1 El Señor le dijo a Moisés ¡Uy! Cuántos líos en el sonido. El Señor le dijo a Moisés Voy a traer una plaga más sobre el Faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan y cuando lo hagan los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos hombres y mujeres deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además en todo Egipto Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del Faraón y por el pueblo. Hasta allí. Israel no había celebrado ni una sola Pascua hasta aquí. Israel no tenía la fiesta de la Pascua. Pero llevan cuatrocientos treinta años de esclavos. Cuatrocientos treinta años de dolor, de esclavitud, de tristeza. Imagínense que un israelita tiene su primer bebé y llega un egipcio y se lo mata. Una señora tiene su hijo de doce, trece años y un egipcio viene y se lo lleva como su chofer, como su esclavo. No tenían derecho de nada. Cuatrocientos treinta años. Entonces el pueblo de Israel empezó a clamar y a clamar y a clamar a Dios. Señor ya sálvanos y sálvanos y sálvanos y por fin cuando se humilló el pueblo de Israel Dios envió a Moisés y Dios le dice a Moisés que envíe que va a enviar algunas plagas diez en total y desde el capítulo siete de Éxodo capítulo siete ocho, nueve, diez y ahora en el once plaga de las moscas plaga de los tumores plaga del fuego plaga del granizo plaga del agua convirtiéndose en sangre plaga de las ranas plaga de las moscas plaga tras plaga y el faraón era tan soberbio que no dejaba ir a Israel. Entonces Dios dice Moisés ven para acá voy a mandar una plaga más una plaga más y después de esta los va a dejar salir ahora sí esta va a ser dolorosa en esta plaga van a morir los primogénitos de todos los egipcios cada persona que haya abierto la matriz de su madre el primer hijo que haya tenido cualquier mujer va a morir el primer hijo que haya tenido cualquier caballo vaca cualquiera va a morir todo va a haber muerte en todas las casas ahora sí los van a dejar en libertad porque le va a doler al faraón ver a su primer hijo su primogénito muerto y dice antes de eso vayan por todo Egipto y pidan todo lo que puedan pedir de oro y de plata y la gente les empezó a dar porque Dios movió el corazón de los egipcios así es que cuando Israel salió no salió en pobreza salió en riquezas abundantes tenían el favor de los egipcios verso 4 Moisés anunció así dice el Señor hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito del esclava que trabaja en el molino lo mismo que todo primogénito del ganado en todo Egipto habrá grandes lamentos como no los había habido ni volverá a verlos una matanza Dios iba a desatar la muerte sobre Egipto Dios ama a su pueblo Israel y no podía seguir viendo la esclavitud faraón no quiere soltar a Egipto con las moscas entonces las ranas no quiere con las ranas con los tumores no quiere con los tumores con la sangre en los ríos y en los lagos no quiere con esta plaga si va a querer y va a morir todo mundo pero algo maravilloso sucede fíjese el verso 7 pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel va a haber una matanza tremenda en Egipto pero puros egipcios puros extranjeros pero en mi pueblo Israel ni los perros van a ladrar ni cuentas se van a dar va a haber una diferencia total entre Israel y Egipto muerte y dolor allá y paz y tranquilidad acá tinieblas de dolor allá y luz de vida por acá y eso es lo que está pasando aquí todavía no es la fiesta de la Pascua el asunto empieza en el capítulo 12 en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo este mes será para ustedes el más importante pues será el primer mes del año hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia uno por cada casa si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos teniendo en cuenta el número de personas que sean las raciones del cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto al que cuidarán hasta el 14 del mes día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes de el lintel de la puerta de la casa donde coman el cordero versículo 10 y no deben dejar nada en caso de que algo quede lo quemarán el día siguiente comerán el cordero de este modo con el manto ceñido en la cintura con las sandalias puestas con la vara en la mano y deprisa se trata de la Pascua del Señor allí nació la Pascua allí hace cinco mil setecientos setecientos cinco mil quinientos ay ay ya se me olvidó cinco mil setecientos setenta y seis años empezó la Pascua cinco mil setecientos setenta y seis años se sabe la fecha perfecta porque Dios lo estableció como una fiesta importantísima la más y cada año tras año después de esta ocasión se ha seguido festejando y van cinco mil setecientos setenta y seis fiestas Dios le dice al pueblo de Israel que se preparen ahí viene la Pascua los voy a liberar a partir de hoy cuando mueran los primogénitos de Egipto los van a dejar salir pero para que queden libres ustedes tienen que reconocer que hoy es el primer día del año de aquí en adelante empezarán a contar los días semanas y años le pusieron por nombre a Jib Abab a ese mes a Jib Abab este será el primer mes del año dice Dios el primer día del año y desde ahí se cuenta por eso ellos viven en el cinco mil setecientos setenta y seis nosotros nosotros vivimos en el dos mil dieciséis a partir de Cristo se cuenta pero ellos desde el cinco mil desde la primera Pascua y el primer mes de los hebreos no se llama enero se llama Ajif Abab me encanta sabe qué significa Ajif Abab hoy tienes paz con Dios el primer mes del año en la vida hebrea es buscar la paz con Dios así se va a llamar este mes hoy tienes paz con Dios así es que miren muchachos para que sean libres de la esclavitud hoy deben tener paz conmigo y como vamos a tener paz es muy sencillo van a ir a su corral van a buscarme un cordero un animalito un machito un cordero con ciertas características macho uno dos debe ser cordero o cabrito tres debe tener un año de edad cuatro no debe tener un solo defecto y cinco la comunidad entera lo va a sacrificar fíjese las similitudes con la segunda pascua entonces los israelitas tienen que ir a buscar un cordero ya encuentran un cordero macho sin defecto las orejas del mismo tamaño los cuernitos el color parejito las pezuñas perfectas no una pata más larga que la otra las ancas la panza perfecto los dientes los ojos todo la nariz perfecto de un año porque en un año el animal ya demostró que es un buen animal en un año ya demostró su físico ya pasó los periodos de enfermedades y peligros en un año el animal está en plenitud para desarrollar y ser un gran semental un año sin defecto siguiente característica la comunidad entera lo va a sacrificar siguiente característica van a tomar de la sangre de ese cordero y van a pintar los postes de las puertas de su casa y cuando el ángel de la muerte vaya a matar a los egipcios y vea la sangre en la casa de ustedes va a pasar el ángel por encima y a ustedes no los va a tocar que significa pascua pasar por encima viene de una palabra pesa hebrea pesa pasar por encima esa es la pascua entonces el ángel de la muerte cuando veía la sangre puesta sobre la casa de los hebreos pasaba pasaba por encima y cuando llegaba una casa y no tenía sangre de cordero entraba y al primogénito si tenía 70 años el primogénito tenía 40 moría en automático el perrito el primero que nació moría en automático la gallina que primera que nació pácatelas en automático muerte 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 entonces los israelitas tenían que cubrir todos estos requisitos para su libertad y ahí van y consiguen el cordero checan muy bien que no tenga defecto que sea macho que tenga un año perfectamente la comunidad los sacrifica le sacan la sangre pintan las puertas de la casa y ahora están protegidos los israelitas contra el ángel de la muerte que culpa tenía ese cordero que culpa el pueblo de israel no tenía paz con dios pero por rebelde el pueblo de israel no tenía la paz con dios por idólatra por pecador por hechicero por brujo por egocéntrico porque a dios le dieron la espalda no le dieron el pecho no le dieron el corazón no tenían paz con dios por su culpa que culpa tiene ese cordero de un año perfecto a condición física mire me ha tocado ir a la venta del ganado subastas y cuando se ve va a vender un becerro una vaca lo que sea hay un juicio para comprar a ver las patas perfecto el grosor perfecto la caída la cadera las orejas si es becerro debe tener cara de macho fíjese no más porque si es un becerro así medio para afuera lo mandan es impresionante yo he dicho oye que toro más bello está afeminado vele la cara yo no sabía eso pero el que va a comprar una niva los testículos perfectos ni uno arriba ni abajo perfecto la circulación el círculo de los testículos la el diámetro yo digo así estaba este machito que culpa tiene matar el mejor cordero por el pecado y la rebelión de Israel que rompió la paz con Dios ninguna pero alguien tiene que pagar la deuda que culpa tiene el cordero de que Israel es un esclavo por 430 años porque sacrificar el mejor animal por hombres que por su propia culpa son esclavos Israel es un esclavo por rebelde a Israel le va mal por rebelde Israel está muriendo por rebelde Israel está en pobreza por rebelde que culpa tiene esa oveja ninguna pero alguien tiene que pagar la deuda porque la paga del pecado es muerte dice la Biblia y Dios no podía permitir la muerte de una nación por más rebelde que fuese no podía permitir pero alguien tiene que pagar esa deuda traigan el mejor cordero de la manada llegan con su cordero los israelitas el mejor alguno dijo pero agarra el tuerto agarra el cojo aquel está enfermo tiene moquillo aquel ya trae lepra aquel se va a morir porque está muy flaco tiene que ser el mejor pero como vas a matar el mejor con ese vamos a hacer negocios vamos a tener un buen semental tiene que ser el mejor les dolió la muerte de su mejor cordero pero fue el pago para poder salir de la esclavitud de la muerte la muerte del cordero pago la deuda fíjese que tremendo los israelitas obedientes no dudo que haya habido algún israelita de los dos millones que había que dijera mira yo voy a matar al al becerro más viejito al cordero más viejito total ya ni caminar puede y sacó sangre escondidas y pintó y cuando pasó el ángel de la muerte el ángel destructor y matando primogénitos matando por todos lados y vio esa sangre del cordero sin defecto brincaba pasá pasaba pesá pero si alguien hizo trampa el ángel de la muerte entraba y mataba primogénitos que protección les dio Dios al pueblo de Israel por un cordero que libertad por un cordero y dice todo el pueblo lo va a sacrificar me estoy acordando de Jesús pero eso lo veremos la semana que entra la segunda fiesta el cordero de Dios estamos estudiando la Pascua que libertad le dio Dios porque el cordero pagó la deuda todavía tenían que comerse el cordero dice si la familia es muy grande un cordero y se lo comen todo las tripas el hueso la cabeza todo si la familia es muy pequeña júntense de dos o tres familias porque pues de acuerdo a la porción pero todos se lo deben comer todo ese cordero se lo comen imagínate ahí estaban comiendo ya me llené sigue comiendo de ese cordero no podemos dejar nada afuera ese cordero debe estar dentro de nosotros y no afuera y además dice Dios se lo van a comer bien vestidos las sandalias bien puestas la vara en la mano ceñidos los lomos porque en cuanto coman ese cordero serán libres imagínese la gran mayoría poniéndose las sandalias las ropas la vara comiendo y se abren las puertas de Egipto y son libres y empiezan los bailables soy libre soy libre soy libre y vemos en éxodo las cantidades de canciones y fiestas que se hicieron porque Israel quedó libre de 430 años de esclavitos pero vamos a ver algún tramposo por ahí dijo no yo voy a ir a la uni voy a comer hot dogs a mí no me gusta el cordero de hecho ha ido a Monterrey el cabrito es exactamente la comida de los hebreos exactamente Monterrey está fundado prácticamente por hebreos por eso se llama monte del rey Monterrey y el cabrito es el cordero y cuando yo estoy en Monterrey siempre como un poquito pero es insípido es un poco digo comparado con las arracheras del señor los guacamón no 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 los si como un poquito de cordero pero imagínese alguno por allí nada a mí hazme un sándwich o yo nomás como un poquito y ya no quiero no me gustó y las puertas para él no se le abren en Egipto y ve que todo mundo sale a comer cordero es que ese cordero debía estar adentro y no afuera debía llenarle las entrañas a Israel el cordero debe llenarle el alma las entrañas el cerebro debe llenarle el estómago todo tu ser debe estar lleno de cordero para que se te abran las puertas de la esclavitud Israel y ahí viene en el versículo número 11 comerán el cordero de este modo con el manto ceñido a la cintura con las sandalias puestas con la vara en la mano y deprisa se trata de la pascua del señor la pascua termino es la fiesta más importante ahora del mundo tiene 5 mil 776 años de celebrarse dura una semana desde la luna grande la tercera semana de marzo cuando termina la luna grande empieza en marzo así la califican ellos y es la fiesta más importante y conmemora la pascua el pesado conmemora la muerte la muerte de un cordero joven sin defecto de un año sin manchas sacrificado y desangrado conmemora la muerte de un cordero como el pago de la esclavitud de Israel Jesús dijo cuánto he deseado comer esta pascua con ustedes para Pedro Jacobo Juan Mateo era la pascua recordar lo que hace tres mil setecientos setenta y cinco años hizo Moisés la fiesta de Moisés la fiesta de la liberación de Israel pero Jesús dice cuánto he deseado porque en ese momento la fiesta de Moisés iba a ser la fiesta de Jesús donde él sería el cordero de una juventud total sin manchas sin arrugas sin pecado alguno que iba a ser sacrificado por el pueblo entero comido por el mundo entero con su sangre bañando su casa y sería la fiesta más importante porque liberaría no a Israel de la esclavitud liberaría al mundo entero de la esclavitud del pecado esa es la pascua ya terminé 35 minutos y terminé que es la pascua mis queridos amigos que es la coneja que pone huevos imagínese no más las gallinas se pondrían celosas al ver que las conejas ahora ponen huevos estamos por empezar nuestro descanso así es duerma mucho coma mucho también pasee y viaje y descanse ríase vea películas hay series muy interesantes del History Channel de la crucifixión por cierto acabo de ver un documental importantísimo de las últimas revelaciones descubrimientos de las crucifixiones como eran se está descubriendo los fragmentos de clavos que han descubierto con clavos y pedazos de hueso de los crucificados ya se descubrió cómo crucificaban y pues no es como lo hemos visto por tantos años los clavos entraban por debajo del del tobillo y por un lado de la cruz y las manos no eran así sino por detrás del madero clavados en sentido contrario para que lo que cargaba eran los hombros porque al romano no le interesaba matar al crucificado le interesaba lucirlo para que aprendiera a los rebeldes fíjese fíjese y se han descubierto cosas tremendas y ahí están los clavos y huesos petrificados que están saque y saque y saque y saque de los crucificados aproveche su semana santa disfrútela pero sepa muy bien que es la fiesta más importante para Israel y la fiesta más importante para usted y para mí conmemoran la muerte de un cordero y termino con esto va a salir de viaje guarde bien sus cosas en la casa los bribones y sinvergüenzas ladrones están apuntando direcciones salió verso se están fijando que casa está sola y es un robadero bien acompáñeme con esta oración digamos así señor hoy entiendo el significado de la pascua y yo acepto a Jesús como el cordero que derramó su sangre para mi liberación para mi salvación Jesús tú eres mi cordero cordero de Dios que me quita todos mis pecados aunque yo sea el culpable la culpa cayó sobre ti amén cuánto nos ama Dios que a través de su hijo pagó nuestro pecado verdad le damos un aplauso a Dios aplausos gracias gracias